Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Namaste, muy buenos días. Yo soy Pan Mevidente, tu amiga y consejera espiritual. Y el día de hoy te traigo este mensaje de la Madre Teresa de Calcuta, en donde nos dice que la santidad no es un privilegio para algunos, sino una obligación para ustedes, para ti, para mí y para todos. ¿Y a qué se refiere este mensaje? En donde ser santo no significa únicamente estar en este aspecto de estar orando todo el tiempo, sino en ser sano de pensamiento y saber que jamás vas a afectar a la persona que tienes al lado. Para ti, mi querido Aries, en esta semana me indica que de pronto no te van a llegar todos los mensajes que tú querías y que la respuesta debe de ser ya. Sin embargo, por ahí a finales de semana vas a ver mejores resultados. Para ti, mi querido Tauro, en estos momentos me indica que debes de tener mejor la fe posicionada. ¿A qué me refiero con ello? Recuerda que tener fe es saber que aquello que no conoces va a suceder por ese milagro divino. Para ti, mi querido Géminis, en estos momentos empiezas a madurar todos los proyectos. ¡Qué felicidad! Porque ¿sabes qué? Eso nos indica que todo debe de venir desde adentro. Para ti, mi querido Cáncer, en estos momentos recuerda que la justicia divina siempre es aquella que te va a guiar, te va a proteger y sobre todo va a cuidar a la familia. Para ti, mi querido Leo, en estos momentos tu morcito no ha estado muy bueno y de pronto tiendes a ser un poquito limoncito. ¿Qué te parece si te voy a pedir de favor que cargues un cuarzo de color rosa y con ello empiezas a endulzar no nada más tu corazón, tu alma y todas tus acciones que por ahí tienes? Para ti, mi querido Virgo, de pronto te llegas a menospreciar y sientes que no todo mundo está, tú no estás a esa altura. ¿Qué te parece si empiezas a invocar a tu mago interior y en ese momento tú decides que lo vas a sacar para que todo empiece a resultar de perfecta manera? Para ti, mi querido Libra, la familia es un punto importante para ti, así es que no te preocupes, mientras tú estés pendiente de ello, tu familia va a estar feliz y contenta de seguir cooperando en tu vida. Y para ti, sobre todo, mi querido Escorpión, me habla que todos los mensajes, todos los recuerdos, todo te empiezas tú a guardar. Sin embargo, recuerda que también es importante tener a los amigos para platicarlo, para mencionarlo y para que te den ese consejo. No solamente tú estás para darlos. Así es que bueno, a recibir esos mensajes también de tus amigos. Para ti, mi querido Sagitario, en estos momentos me indica que todo lo que tiene que ver con la magia, con el deseo, con los sueños, va a estar de perfecta manera porque en estos momentos tú vas a saber que toda tu intuición va a estar al máximo. Para ti, mi querido Capricornio, la fuerza, la interesa, la decisión es tuya. Así es que no lo dudes y da ese paso firme que tú siempre has deseado. Para ti, mi querido Acuario, se te bajaron un poquito las pilas y de pronto sientes que no están valorando ese trabajo tuyo. Sin embargo, recuerda que siempre hay esa persona que está al pendiente de tus pasos para poder valorar ese trabajo. ¿Y sabes quién es? El de arriba que nunca se le va nada, al jefe de jefes. Y para ti, mi querido Pisces, una de las mejores cartas para este maravilloso día. ¿A qué me refiero? Brillas, se te da todos los planes que tú tienes y es momento que en este mes tú recojas toda la cosecha de lo que has venido haciendo. Así es que bueno, pues ahí está su agenda astrológica. Yo soy Pagme Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Namasté. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.